Yo creo que un día de estos, cuando esa gran iglesia, cuando la ciencia dice, ¿cómo puede soltarse? La gravedad lo atrae a usted a la tierra. Ahora me siento religioso. Permítame decirles, esa iglesia, probada por el tiempo, vendrá a existencia algún día. Puede ser que la mitad de ellos estén durmiendo en el polvo de la tierra. No sé dónde estén, pero Dios tiene su material todo probado. Un día Él viene a tomar la vanguardia. Sígame directamente a través de las atmósferas y estratosferas y esferas y esferas, entrando a la presencia del Todopoderoso Dios. Él se irá con una iglesia probada por el tiempo. Aleluya. Donde lo abrazó, allí sólo irán los que son salvados por la sangre preciosa de nuestro Señor. Yo quiero vivir a esta ciudad, donde morarán los hijos de Dios. Yo quiero vivir junto con los santos. mi anhelo. Mi anhelo es estar para siempre ayer con mi salvador. Aleluya. Aleluya. Si Señor. Sí Señor. Ese es mi anhelo. Bendito sea su nombre. La vida de allí será más hermosa. La vida de allí, será más hermosa, no habrá más sufrir, ni triunación, para el mismo lo habrá. Por los celestiales, cantando a la balsa, para nuestro Dios, hoy yo quiero ir, a esta ciudad, donde morarás. Los hijos de Dios, yo quiero vivir, junto con los santos. Y mi anhelo es estar, para siempre a mí, con mi Salvador. Y mi anhelo es estar, para siempre a mí. Y mi anhelo es estar, para siempre a mí. Será el rostro hermoso, el Señor Jesús, que al morir en cruz, nos pudo salvar. Oh, yo quiero ir, a esta ciudad, donde morarás. Los hijos de Dios, yo quiero vivir, junto con los santos. Y mi anhelo es estar, para siempre a mí, con mi Salvador. Oh, yo quiero ir, a esta ciudad, donde morarás. Los hijos de Dios, yo quiero ir, a esta ciudad, donde morarás. Los hijos de Dios, yo quiero vivir, junto con los santos. Y mi anhelo es estar, para siempre a mí, con mi Salvador. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Dios os guarde, amado hermano y hermana.